Pues bienvenidos a una tarde más a nuestro formato favorito en tu caja o la mía y después de haberme leído un libro en apenas horas. Mi invitada de hoy me obliga a hacer algo bonito. ¿Qué le voy a hacer? Mi invitada es ese flamenco que se cuela en el rayito de su voz, esa carta incompleta a los reyes magos, ese olor a un abrazo que se pierde, ese talento crecido en una tierra a base de fuerza y poder y sobre todo es esa música, ay si ella supera, que las palabras del sonido de su voz, que sobre todo en sus verdades a medias que han vestido de oro sus pies descalzos, encuentra ella, mi compañerita, mi amiga India Martínez, bienvenida en tu caja o la mía. Guau, qué fuerte, ha hecho un poema en tu presentación pasando por muchísimos pasajes del libro, qué bonito. Felicidades, amiga, felicidades, porque has presentado, bueno, vamos por orden. Lo primero, ¿cómo estás? Hay muchos nervios porque es el día uno, ¿no? Es el día cero de que el libro y el audiolibro creo que ya lo tenemos todos, ¿no? Ya lo podemos disfrutar. Sí. Hay nervios, emoción, ¿qué, India? Y más que nervios, estoy eufórica, estoy pletórica, estoy muy feliz y muy contenta y satisfecha del resultado, de mostrar un nuevo trabajo, una nueva faceta para muchos, aunque bueno, llevo muchos años escribiendo cosas solamente para mí o que no he sido capaz de mostrar o que se han quedado en el tintero y aunque tenían forma de canción, pues nunca llegaron a eso, o indagar y recordar las historias que hay detrás de cada canción, cómo nacieron esas verdades, ¿no? Que siempre nacen de una verdad, al fin y al cabo, reflexiones, pensamientos en los que uno no llega a profundizar si no te paras a hacerlo y me ha encantado, me ha encantado la experiencia de conocerme un poquito más. Eso es lo que te iba a preguntar porque, aparte de eufórica, yo veo a alguien liberado, te has liberado, ha sido como soltar lastre y decir, voy a cruzar un puente, porque fíjate, yo tengo una hipótesis, he leído dos veces el libro y sobre todo dos veces algunos fragmentos. Tengo la sensación de que esta es una segunda parte. ¿Me explico? En Palmeras empecé a conocer las calles de India y a través de estas verdades a medias he llegado el calor del hogar de Jennifer. Es decir, es como si fuera un puente con dos extremos donde has abierto tu alma en canal. No sé si estoy en lo cierto. Sí, tienes razón. Es como una segunda parte de muchas historias, de muchos comienzos, de muchos momentos de mi vida que en algún momento se han quedado incompletos porque no ha dado tiempo, no me ha dado tiempo de madurar y de saborear eso porque simplemente no era consciente o porque tenía miedo de mostrar esa otra parte. Es muy relativo todo. Para mucha gente será nuevo, para otra gente será complementario a lo que ya conoce de mí. Pero me lo he pasado tan bien. Oye, la literatura, para ti, esta manera de expresarte, porque me encanta la humildad que dejas en el prólogo, o sea, me parece maravillosa y ya solo por eso te invito a entrar en el libro. ¿Para ti la literatura es un medio, una necesidad o un fin? Yo creo que... ¿O de las tres? Sí, aunque ha nacido como necesidad. Ha nacido como necesidad con medio, medio realmente sí, es una forma con la que me van a conocer un poco más y se van a adentrar en mi mundo, en mi universo, con el fin de provocar, remover en los demás o despertar sus propias verdades. Amiga, después de leerlo hay una palabra que se me ha grabado mucho después de tu libro, que es la necesidad de la empatía. ¿Crees que nos hace falta escucharnos, tener empatía, tener la sensación de escuchar, conocer, conversar, saber? ¿Nos falta un poco de eso? Porque hay un detalle, me parece maravilloso, tu loa, la mujer, como concepto, ¿no? Pero me deja ese transporte de nos falta empatía, nos falta esa sensación de grupo, ¿no? De familia, nos falta esa empatía. Claro, sí, no solo hablar, escuchar, sino sentir, sino meternos en la piel de cada uno para intentar saber por qué momento está pasando esa persona en ese momento o por qué actúa de una manera, o piensa de otra, o siente de otra. Y ahí entran muchos factores. A veces entra la educación, la cultura, las experiencias que haya tenido esa persona. Cuentan muchísimas cosas, pero si existiera esa empatía, que a veces nos falta a todos, de mirar solamente desde nuestra visión, desde nuestro lado, que a veces o entendemos o no entendemos o no queremos entender las otras posturas por defender la nuestra, aún a veces incluso sabiendo que no tenemos razón, yo creo que seríamos muchísimo más felices y más tolerantes con todo. Te voy a reconocer una cosa, soy de reconocer poquitas cosas, pero hay un capítulo que me transmitió una emoción poderosa cuando empiezas a hablar de las cosas que nos ha quitado este confinamiento, la pandemia y demás. Hay una pregunta que te quiero hacer especialmente. ¿Recuerdas el olor de perfume de tu abuela Francisca? ¿A qué huele la cocina cuando ella cocina? ¿Recuerdas a que sabe un abrazo suyo? Es duro, ¿no? Pues sí, sí, la verdad que intentan, yo creo que esas cosas sí se te quedan, no solo los olores, los tactos, por ejemplo, mira, de mi abuela Katy en este caso, que es la que me falta, que bueno, por lo menos pudimos despedirnos, aunque dolió mucho esa despedida, recuerdo su tacto al abrazarle, darle un beso, su piel suavita, sí, su olor, el olor a comida recién hecha o a pan recién hecho, a esas aceitunas que cogemos. Sí, yo creo que estamos hechos de olores y sabores que nos marcan cada momento importante para nosotros, sí. Oye, mencionaba en esa humildísima pequeña poesía que te he dedicado al principio, ese compañerito que a mí particularmente, y ayer te he escuchado esa conversación maravillosa con Sara Carbonero, a veces lo que cuesta entender que el amor, el otro amor, el amor de la amistad verdaderamente puede existir independientemente del género. Es que es tan duro entenderlo, a veces cuesta tanto entenderlo. Yo creo que sí, sí que cuesta, que a veces son estereotipos que uno se hace o papeles que uno debe adoptar por el hecho de ser hombre o mujer, y nos privamos de cosas, nos privamos de cosas muy bonitas, una amistad, no sé si te habrá pasado que a veces, a mí me ha pasado, que el hecho de decir, me encantaría ser amiga de esta persona, pero como, no sé, por cómo me mira y cómo el hecho de ser mujer no me da la oportunidad. Y es triste, porque dice, bueno, yo me pierdo cosas, pero tú te vas a perder más todavía. Exactamente. Oye, quiero hablar también de queridos Reyes Magos. Para mí es una carta incompleta, maravillosa, por cierto, pero ¿qué le vas a pedir tú este año a los Reyes Magos? ¿Qué te gustaría pedirle? Pues, a ver, como siempre digo, es que no estoy acostumbrada a pedir, siempre me conformo con lo que venga, lo que buenamente se pueda. Me gusta más regalar que me den regalos, pero básicamente, pues, mucha paz, mucho amor, mucha salud sobre todo, sobre todas las cosas, mucha salud. Y ese poder que te permite, pues, salir lo más airoso posible de las cosas que nos hacen daño y nos hacen sentirnos invulnerables, me conformo con poquito. Después de leer el libro, me encanta, porque precisamente, yo desde que te conozco, desprendes una humildad maravillosa, una humildad real, una humildad generosa. Pero después de leer muchas páginas del libro, me pregunto, ¿crees en el destino, verdaderamente? Porque de esa ecuación tan maravillosa que hablas del talento, que es quiero, más puedo, más hago, igual a talento, también hay un poquito de destino en todo esto, ¿no? Efectivamente, tú eres el ejemplo perfecto de que hay que currar, hay que pelear, hay que trabajar, hay que seguir, porque dices, bueno, he cumplido un sueño, detrás de un sueño hay muchas cosas, ¿no? Pero también una pizca de destino, ¿no? Uno tiene esa estrella en su alma, en su corazón, en su algo. Claro, y el ir directo a por lo que quiere, tenerlo muy claro cuanto antes mejor, porque siempre tiene más tiempo para intentar alcanzar lo que quiere. Hay gente que se pega mucho más tiempo como probando cosas, esto no me gusta, esto tampoco, esto tal, esto no me llega, no me apasiona, me quedo un tiempo trabajando en algo que no me gusta y no estoy feliz del todo. Hay muchas personas así, incluso a mi alrededor, muchos amigos, muchos compañeros, pero cuanto antes te das cuenta de cuál es ese talento verdadero, en ese es el que puedes destacar, en el que puedes sentir la plenitud. Y no sé, ese talento unido a las cosas que tú hagas, sí, porque yo creo en ese destino, pero en ese destino que nos labramos todo, en ese en el que nosotros vamos eligiendo qué camino queremos. Sí, es verdad que sí, tarde o temprano como que todo se va a ir dando la mano y va a tener un sentido, pero ese sentido se lo das tú también. Yo a veces miro y digo, qué casualidad, todas estas cosas que han venido pasando y están conectadas unas con otras. Si no llego a hacer esto tal día que hice, como ese día de llamar, de escribirle a Alejandro, escuchando en el coche su canción y atreverme a pedirle cantar junto, pues es que a lo mejor no existiría tampoco el dueto con Marc Anthony o ese viaje, ¿no? Tantas cosas así, tantas cosas que después vienen y te da miedo decir, Dios, cómo ha ido pasando todo esto. Pero claro, una cosa te ha ido llevando a la otra y son tus propias decisiones. Yo creo, aparte de estar en el momento, en el lugar perfecto para que eso coincida y eso se dé. Pero si te quedas en el mismo sitio, siempre en el mismo lugar, nunca te sucede nada de eso. Entonces al final estás en uno mismo, ¿no? Oye, el capítulo para mí, que lo vamos con locura, es la de La ciudad de los amantes. Donde está El ciudadano locura con C, perdón, cordura con C mayúscula, pasión con P mayúscula y verdad con V mayúscula. Pero a mí me falta uno. El ciudadano locura, el ciudadano locura. Me falta la locura con L mayúscula, ¿no? Eso serían los cuatro grandes pilares, ¿no? Para esa ciudad de los amantes, cómo se puede crear. Sí, de hecho hablo de locura en otros sitios. Pero claro, para mí, por ejemplo, no sé si era el de pasión, ahí entraba también la locura. Y entra en no tener todo planeado tampoco y que todo sea perfecto como tiene que ser. Entran muchas cosas que hay que dejar a la vida y a la espontaneidad y a la frescura que nos haga vivir emociones y pasiones, como he dicho. Hay un capítulo maravilloso también, cuando esto se acabe, ya lo he dejado comentado en esta conversación, pero hay una frase que me parte un poquito el corazón. Dice, cuando esto se acabe, me dedicaría a ser yo todo el rato. En este libro tengo la sensación de que hay más Jennifer que de India. Bueno, sí, porque al final, detrás de las canciones, detrás del escenario, el resto de mi vida es Jenny. Soy una única persona. Soy una única persona. Y India se alimenta de todo lo que piensa, lo que siente y lo que vive y lo que le puede aportar Jenny. Es que si no hubiera eso, no existiría nada. O sea, es que no tendría nada que ofrecer India. Entonces, claro que sí, claro que hay mucho más de Jenny, por supuesto. Insisto en este capítulo porque, mira quién tengo aquí a mi espalda, eres tú. ¿Cuántos chavas de menos? Ese escenario, esa Barcelona, ese público, ese concierto del día después. Es raro porque someter a un artista como tú, que es tan devota, tres horas, dos sesiones, es brutal. Pero cuando una llega al hotel, ¿qué siente? ¿Qué piensa? Wow, pues ese día me quedé vacía, vamos, de emociones, de energía, de ganas, de todo. Lo dejé todo allí y fue tan bonito, tan recíproco, tan intenso todo, que no me dio tiempo a guardarme nada. Lo disfrutamos mucho y todos teníamos muchas ganas. La gente viene con más ganas que nunca. Me sorprendieron con ese doble sold out y los echaba de menos. Y en este caso Barcelona fue la primera damnificada y el primer concierto que tuvimos que cancelar y aplazar varias veces incluso hasta que por fin hemos podido retomar. Pero así vamos a pasar por todas las ciudades, no solo de España, sino del mundo. Teníamos ese viaje a Argentina también, a Chile, bueno, muchísimas más ciudades que teníamos pensado, Miami. Pero bueno, vamos a retomar todos esos conciertos y este año, aunque ese disco parezca que es antiguo, es nuevo para mí, Palmera, porque seguiremos presentando algunas de sus canciones, pero aprovecharemos para seguir ofreciendo material nuevo, espontáneo, que nace de un día para otro, que no me lo guardo hasta el disco siguiente. Y eso es lo que ha cambiado un poco en mí, en que yo ya siempre me ha gustado vivir el momento, pero ahora más todavía. No hay que esperar, no hay que buscar la perfección exacta, no buscar todo lo que esté excelente, si no, no lo comparto, no. Este libro no será perfecto, los dibujos son los mejores, no soy profesional en ninguna de las cosas, pero soy lo más fiel y lo más parecido a mí misma que quiero ser. No quieres ser otra cosa, eres tú, y eso es la clave. Oye, te voy a confesar un pequeño secreto, ¿vale? Creo que si cogeran las estadísticas de Canal Sur, hay un huequito perdido por Madrid y por Alicante que descubrió por casualidad Tierra de Talento y se enganchó hasta el extremo. ¡Qué experiencia más bonita! ¡Qué programa tan bonito! ¡Qué de piel, qué de emoción, qué de todo! Te vamos a seguir viendo, ¿no? Me imagino en Tierra de Talento y ha sido una experiencia también bonita. Extraña también porque habéis sobrevivido efectivamente a que haya poquito público, a que, bueno, a las medidas COVID en este caso. Incluso hasta desde la casa fuimos el único y el primer talent show que emitía desde sus casas y los concursantes se presentaban desde su casa. Hay mucha piel, pero es que los andaluces son así. Se entregan también en lo que hacen y lo viven. Y aunque parece que dicen con ese tópico de que son vagos, que no hacen nada, que si la siesta, que si no sé qué. En realidad es que lo vivimos todos con mucha alegría y mucha intensidad. Y en vez de tener un horario de trabajo tal cual, que están rindiendo todo el rato, pues nos dejamos llevar por las emociones. Y si tenemos que ponernos a trabajar de 8 de la tarde hasta las 11 de la mañana, lo hacemos también, como hemos dicho en el videoclip, ¿no? Por ejemplo, y así mil cosas. O sea, que es que somos muy, muy intensos para eso y ese programa es así, con muchísimo talento y mucha vida, mucha calle, mucho arte. Para ir terminando ya, la penúltima, es obvio, te tengo que preguntar. Lo has hablado ayer también con Sara Carbonero, ese videoclip mágico que está a punto de estrenarse, junto con otra canción mágica, con el amigo Andrés de Vicio, que es No me Basta. ¿Qué vamos a descubrir de ti prontito? Porque por lo que me han hablado es videoclip, no, obrita de arte bien hecha. ¿Qué vamos a descubrir de ese No me Basta? Bueno, ya me contarán, ya me contaréis que no es un videoclip a luz o no es una canción más. Está todo hecho con el corazón, muchísimo sentimiento, una canción que mezcla dos estilos, dos formas de sentir, que se convierten en uno. Son encantadores, son un encanto de chavales, súper talentosos todos. Y qué voy a decir de Ismael Vázquez, que es el director del videoclip. Que he tenido la suerte, por fin, de trabajar 100% con una idea y una dirección de su mano. Y que aunque no suele hacer videoclip, porque no es un director de videoclip, sino de cine, de cine de acción, de especialista de cine. Entonces, al final, estamos mezclando dos maneras de hacer arte, muy diferente, pero que empastan increíble y sacan un lado de mí y del resto de los chicos. Pero bueno, hablo en persona, porque yo no solo soy una cara y una voz que canta, que interpreta y ya está. Estética, yo no soy estética, yo soy de verdad, yo soy salvaje. Estoy viva y un día estoy romántica y tranquila y otro día estoy más cañera, con más ganas de guerra. Eso es Jenny, eso es India también. Entonces, que eso se demuestre en un videoclip que te da la oportunidad de soñar, de inventar y crear cosas originales, frescas y divertidas, de meterte en esas historias, pues me encanta utilizar los videoclips para eso, para complementar a la canción y añadirle otra historia que nos haga soñar ya para el resto de realidades y de cosas estipuladas, ya está la vida real. Quédense con esta palabra, superviviente, ahí dejo una pista. Oye, para acabar, ¿recuerdas tu cuarto de cuando eras pequeña? Recuerdo muchos cuartos. Tu cuarto, el tuyo. La primera vez que cogiste un libro, insisto, léanse con detenimiento una y otra vez esa intro del libro, que es maravillosa, donde tú dices que no pretendes ser ni demostrar nada más que lo que tú eres. ¿Recuerdas la primera vez que leíste un libro? La primera vez. ¿Dónde estabas? ¿Qué era? ¿Cuál era? Pues, claro, es que mis primeros libros estaban relacionados más con la... con el colegio, el instituto y tal. Y ahí estaba, no sé, escuchando Flampinco nada más y empapándome y escuchando música todo el día. Ni cogía libros, de verdad, en esa época. Lo que quería era música y música. Fue un poco más adelante, después, cuando cambié de habitación, como tú dices, porque en esa solamente tenía postes de camarón, de Paco de Lucía, de mi flamenco. fue un poquito más adelante, cuando empecé a indagar y de los primeros libros que leí, uno de los que más me marcó, bueno, fue El Alquimista. Por ejemplo, me encanta, como habla del destino, creo muchísimo en ese camino, en ese camino que hay que disfrutar, porque el fin no es otro que ese propio camino. Y creo que soy muy muy fiel a ese libro, que aunque leí así algunos y tal, ese fue el que más me marcó. Yo creo que fue el primero que me terminé entero y que quise releer de vez en cuando. Pues como última, siempre penúltima contigo, pregunta, si abrieras la habitación de aquel cuarto, hoy, y entras en esa habitación y le dijeras, Jenny, ponte estos cascos, escucha este libro, mira este libro, lo has hecho tú. ¿Cómo le explicarías que años después convertiste tus silencios en verdades a medias y esas verdades a medias se convirtieron en palabras? Que yo que sé, un día se convertirán en música o no, pero que es tu verdad, la más pura. ¿Cómo se lo explicarías que al final sí, que tú lo has hecho? Es increíble porque yo creo que Jenny, de esa época, no se lo creería. No se lo creería porque diría, ¿cómo puede ser eso si a día de hoy no me salen las palabras? Solo me sale música porque es lo único con lo que me siento segura para poder transmitir lo que siento. Cuando quiero contar algo con palabras, me trabo, me pongo nerviosa, se me va la voz, me quedo ronca, se me atraviesan, no me hace sentir a gusto, incluso me hacen dudar de mi persona, de si hago bien lo que hago, fíjate, tantas dudas y tanta, tanta, poca confianza incluso en uno mismo, pero lo que más claro tenía era lo de la música, lo de cantar, hacer música, pero nunca pensé que esos silencios se me convirtieran en palabras, fíjate. Pues se nos ha olvidado algo, amiga, que te hubiera gustado que comentáramos, que habláramos esta tarde y nos hemos acercado a lo que querías contar. No, nada más, te ha gustado, te ha gustado, te esperabas esto de mí. Te lo voy a decir, te lo iba a escribir, pero te lo voy a decir, es la primera vez que encuentro un libro que es un concierto. Me explico, el diseño del libro, digo, no me ha gustado, me ha apasionado. El diseño del libro es como si alguno de los poemas fueran verdaderamente canciones, de hecho, tú lo has hecho, tú lo has dicho, que es como después de recitar, que te suena la cabeza canciones. Esos relatos me recuerdan a ese momento en que vosotros los artistas habláis al público. Es decir, esto es directamente un concierto, un diálogo. Si me ha gustado, considero que es un libro necesario. Aquel que le guste tu talento, aquel que le guste tu arte, aquel que te quiera conocer, este libro es indispensable porque es una manera de tener un concierto en tu casa. Más Jennifer e India que nunca, pero sobre todo es la manera de, ahora sí, ahora cuando esto acabe, tendrás en tu casa, en tu librería, en tu cabecera, en tu todo, tendrás mi manera de decirte un concierto en silencio a través de palabras y eso es lo que tú has hecho para mí en Verdades Amigas. Guau, qué chulo, qué bonito. Lo has descrito, vamos, perfectamente. Pues amiga, solamente decirte que me perderé más de una vez en tus palabras. Hoy me has obligado a hacer algo que no hacía hace mucho que es pasar de puntillas por la poesía pero que que tu silencio se tatúen en palabras y que esos tatuajes se conviertan en palmeras y la música que nos arrope cada noche te espero encima de un escenario India Martínez y benditas tus verdades. Cuando te caces de leerlo te pones el audiolibro y así te canto al oído también y te recito. A ver, no sé si se ve bien porque esto del Zoom es como es, el audiolibro ya está aquí. Sí. Yo quiero que tú me cantes y eso lo haré. O sea, tengo unas ganas de concierto tuyo amiga que ya queda poco porque tengo una fecha marcada en rojo pero sí es necesario es decir la gente tiene que tener el audiolibro también. Sí, sí, otra parte otro complemento en uno se encuentran los extras de los dibujos y en otro se encuentran trocitos a capela canciones que no me pueden escuchar en el libro. Pues compañerita mía hasta aquí gracias por una conversación como siempre inolvidable y ahí si ella supiera la música que gracias a ti es más que segura es eterna inviolable. Gracias amiga ha sido un verdadero placer disfrútalo sigue siendo tu momento y te doy las gracias porque sigue siendo siempre tú misma y eso nunca cambiará. Gracias India te veo ya sabes que tenemos una cita pendiente ¿cuándo sale el single con De Vicio? Dentro de nada ¿no? ¿poquitos días? Sí, ya mañana ya está a eso iba mañana ya lo podrán disfrutar y prometemos escribir que quedan nada seis horas escasas amiga te abrazo a la distancia disfrútalo mucho y no dejes de soñar beso enorme beso abrazo gracias 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 gracias